Aclarando que la mayoría de mi familia, de los miembros de mi familia, entendiendo por familia primos, tíos, papá, mamá, bueno, etcétera, fueron y son supremamente católicos. Esto para que no vayan a decir que es que provengo de una familia de ateos con ojos desorbitantes, así desorbitados, por favor. Pero hay una cosa que pues a mí me sucedió, que yo poniéndome a mirar las cosas cuando termino, yo no sirvo para esto, no puedo entender muchas cosas y por lo tanto renuncio a cualquier religión. Soy agnóstico, eso que quiere decir ser ateo, no, 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 eso no quiere decir ser ateo. Yo, por ejemplo, acepto la existencia de Dios, me considero además muy espiritualista, pero no acepto religiones. ¿Por qué? Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, esa es una de las tantas razones. La otra es que yo no acepto nada más, pero bueno, esa no la voy a considerar ahorita. Una razón es no entiendo cómo voy a empezar con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohíbe la adoración a las imágenes y eso está muy bien, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Una religión, es decir, una Iglesia, la Iglesia Católica, no la forma un escrito. Está conformada por personas y si las personas obran mal, pues yo no pertenezco a eso. Así de simple. Prohíbe la idolatría, pero por otro lado, la estimula. Valga el ejemplo o valga los ejemplos. El milagroso de Uga. Una estatua, un crucifijo que fue hecho por una persona. ¿Le rinden adoración? ¿O no es adoración llegar hasta allá de rodillas o arrastrándose por el suelo? ¿Llegar allá en estado de histeria hasta allá de su base? ¿Qué pasa? Yo soy de Uga, entonces conozco bien de qué estoy hablando. Entonces, llegan allá, tocan eso, besan, manosean, etcétera, etcétera. Oiga, eso es una estatua. La hizo una persona como es usted, como soy yo. Entonces, eso no es Dios, ni es Dios, ni es Dios, ¿por qué? Entonces, ¿qué le dicen a uno? ¿Qué le dice a uno el párroco o los párrocos que ha tenido esa iglesia? No, es que no se le está rindiendo adoración a la estatua, sino a Dios, que es el que está representado en la estatua. No, eso no es cierto, porque resulta que la gente obra como si le estuviera rindiendo de adoración a la estatua. Y el párroco, por supuesto, estimula eso. Entonces, no entiendo esa doble moral. La iglesia católica prohíbe la idolatría, pero el párroco le estimula. Otro ejemplo, aquí en Bogotá. Yo me considero bogotano por adopción. No, sí, y quiero mucho Bogotá. El señor caído de Montserrat. Una estatua muy bonita, muy artística, eso yo no lo voy a negar. Pero los párrocos que han pasado por ahí, lo llaman el Santísimo. Y la gente sube también, bueno, así como algo parecido a lo que sucede, de rodillas, arrastrándose descalzos, dándose fuete, etc. Y llegan allá y rinden una adoración similar a la de otras tantas. Y entonces, claro, si uno le va a decir al párroco, oiga, pero eso no ha sido idolatría. No, 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 se está adorando a Dios. La estatua solamente lo representa. ¿Así? Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, el párroco, yo no sé si será el mismo actual, de hace unos, qué, tres años, cuatro años, recuerdo que dijo, para una Semana Santa, dijo, esta Semana Santa, el Altísimo, el Santísimo, no puede bajar hasta la Plaza de Bolívar. No recuerdo las razones que dijo. Así que no puedo bajar, oiga. Pues, ¿no se está estimulando ahí la idolatría? Los protestantes, las iglesias protestantes. Bueno, eso ahí, un tonón. Calvinistas, luteranos, autoyamados cristianos, pentecostales, etc., etc. Si bien prohíben las estatuas, por otro lado, estimulan la idolatría porque consideran al pastor de turno un semidios, lo consideran capaz de hacer milagros. Claro, ellos echan la disculpa. No, 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 es que el pastor hace milagros, pero realmente quien hace milagros es Dios que maneja las manos del pastor. Cosas de esas. Están idolatrando al pastor. Eso no nos digamos mentiras. Por razones como esas, yo no pertenezco a ninguna religión. Insisto, soy agnóstico. Me creo muy espiritual. Acepto la existencia de Dios, pero no me involucran en cuestiones religiosas. Finalmente, cuando yo he tratado de charlar estas cosas, yo espero que me den argumentos. Pero entonces, ¿cuáles son los dichosos argumentos que me dan? Uno, es que hay que respetar la fe de los demás. Sí, es que charlar, discutir, polemizar, hacer dialécticas sobre un tema no significa irrespetar. Irrespeto sería así. Yo, por ejemplo, al tener una charla de ese tipo, de ese tipo religioso, voy a insultar a los que dicen creer tal o cual cosa. Eso sí, pero que yo le discuta lo que me está diciendo o no lo acepte. Eso no se llama irrespeto. Entonces, no hay derecho a polemizar. Claro, esa es una forma. Es que cada quien puede creer lo que quiera y que respeta la fe de los demás, y a cada quien, no sé qué. Esa es una forma de censurar, de evitar tener un diálogo con otra persona que quiere enterarse de algo con las iglesias protestantes. Con las iglesias protestantes, algo parecido. Es que la Biblia dice. Oiga, yo me leí la Biblia casi completa. Es que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice. Pero que la Biblia diga no quiere decir que eso sea un argumento. Eso es como si... Yo como... Bueno, dentro de mi... Dentro de mi especialidad que es la química y la biología, digo, es que el libro de química dice... No. Si usted no está de acuerdo con algo en química, dígamelo. Y con razones. Y si usted tiene razón, yo le acepto. Pero eso... ¿De qué? Porque la Biblia dice. Entonces, cualquier discusión no es que la Biblia dice. Oiga, yo me leí la Biblia casi completa. Por ahí algún libro me faltó. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga, me dé un argumento de esos? No. Yo por lo menos dentro de mi formación académica estoy acostumbrado a que me den razones. Yo no estoy respetando a nadie porque no le acepto lo que usted dice creer. Es que yo tengo derecho también a creer lo mío. Es como si entro en discusiones con un ateo. Insisto, yo no lo soy. Yo digo, acepto la existencia de Dios. ¿Puedo probarlo? No, no puedo probarlo. No puedo probarlo. Por lo tanto, decir que acepto la existencia de Dios es un acto de fe. Puedo decir, no existe Dios si discuto con otra persona. ¿Me lo puede comprobar? No, es otro acto de fe. O sea, decir que existe Dios o que no existe Dios en ambos casos son actos de fe. Y se puede discutir y polemizar eso y no es irrespeto. Como tampoco es argumento de decir, es que fulanito de tal es teólogo y él dice, ¿qué? Teólogo. De paso, el nombrecito por lo menos es bien presumido. Teo, Dios, Logos, estudio, tratado. ¿Quién puede estudiar a Dios? ¿Esta persona será un docto, un sabio en lo que es la historia de una determinada religión o de las religiones? Pero que sea estudioso de Dios. Oiga, que presumidos.